Ciudadanos denunciaron que la calle Habana, en la colonia Joyas del Pedregal, es una obra inconclusa. Tiene más de un mes que la abrieron y desconocen quién, pero no está terminada ya que le hace falta el alumbrado público, lo cual es fundamental ya que por ahí pasan alumnos que van a las escuelas cercanas. En este sentido, CPS Noticias y Tribuna de la Bahía acudieron al lugar y efectivamente la calle está abierta. Por ahí pasan los camiones y hay cuatro bases para colocar los postes de luz. Comentaron algunos vecinos que estos armazones representan un peligro, ya que por la noche no se dan cuenta de que están ahí y puede causar algún accidente. Asimismo mencionaron que fue hace más de un mes que se abrió esta calle, pero no ha sido inaugurada. Incluso había rumores de que no se abría debido a que había partes en donde el concreto estaba quebrado. Sin embargo, no saben quién autorizó en abrirla, pero falta lo elemental que es el alumbrado público. Además de que la banqueta está llena de tierra porque por ahí pasan los camiones y carros, por lo que en ocasiones es difícil transitar. Aunado a ello, hay preocupación de que haya algún accidente, ya que no cuenta con ningún tope esta calle y pasan los carros a toda velocidad, por lo que piden a las autoridades que concluyan esta calle, la cual ya presenta un gran avance, pero todavía hay detalles que afinar cómo es el alumbrado. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.